Algo inquieta Fire Lockie, ahora sí. El juez atento, arranca a las competidoras. La alargada es bastante pareja. Viene rápidamente la tordilla Lockie Cristiana a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha. La yegua asocia el etiquete, se acomoda en el segundo, en el tercero go, smiley go. Al cuarto intenta mejorar la yegua Fire Lockie por la parte central de la cancha. En el quinto se viene quedando Night of Idiot y se quedó Duranga hoy, corriendo de menos a más en la última colocación. Lockie Cristiana con JJ Hernández está en punta. La busca por la parte central de la cancha, la lleva Fire Lockie, se acomoda en el segundo. Al tercero viene pasando Duranga por la parte externa. Ya sufrió tropiezo, el socio del etiquete se quedó bastante lejos en el último lugar. 21-3, el parcial para los primeros 400 metros. Lockie Cristiana está en punta. En el segundo Fire Lockie, en el tercero aparece go, smiley go. En el cuarto Duranga, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, está en punta. La yegua Lockie Cristiana trae ventaja de tres cuerpos. En el segundo Fire Lockie, en el tercero atropella Duranga por la parte central de la cancha, pero muy tarde les gana de punta a punta la de John Martin con JJ Hernández galopando sin tocarla. Les metió la recta Lockie Cristiana. Segundo Duranga, tercero en la raya Night of Idiot. Cuarto para la yegua.